Desde los 10 años fui muy movido para la feria levantar Con ganas y esfuerzo y buen cerebro así es como pude progresar Nunca perdí el tiempo hice mi momento yo mismo me gané este lugar Son varios los tropiezos duros los comienzos pero nada me pudo tirar Son 7 atentados los que pasaron gracias a Dios la pude librar El 10 llevo marcado me secuestraron pero me fueron a soltar Aquí sigo parado yo no me he frenado sigo firme y siendo real Duro he trabajado nunca me he rajado y así pude llegar hasta acá Y hoy soy abogado entre las grandes leyes respetado Desde cero hemos empezado antes no traían peso ahora Feria llega de distintos lados aquí todo ya está demostrado La muestra se la he dejado en cada caso que he ganado Ahí le va mi compa Navarro hasta Monterrey viejo Y ya sabe como es el rollo pa' unos corridos cupados Y desde California su compita Polo González En una chellencita tumbadita me la rolo en la ciudad Y para ir a la sierra pa' dar guerra en la llipeta me gusta pasear Y de vez en cuando me monto a la moto con buenos amigos pa' disfrutar Y si agarro y relajo cuando no hay trabajo una bella dama me ha de acompañar Allá en Dubai soy recibido en Los Ángeles Las Vegas sin olvidar Madrid y Barcelona y con Gortari en Agualeguas me mirarán La bendición de mi madre por donde quiera que yo ande me ha de cuidar Mi sobrina es mi tesoro lo que adoro por mi familia siempre de mirar Y hoy soy abogado, entre la grande ley he respetado Desde cero hemos empezado, antes no traía un preso, ahora peria llega de distintos lados Aquí todo ya está demostrado, la muestra se la he dejado En cada caso que he ganado Empecé de cero queriendo ser el primero En este juego nunca pierdo, voy ganándome el dinero Discúlpeme caballero, si no gano su respeto Pues tampoco a mí me importa, sé que nadie es perfecto Y yo le pido a Dios A Dios Y yo le pido a Dios La bendición Amén Voy ganando